Hola bros sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo donde les voy a traer mi top 3 mejores overlay packs para jugar bedwars. Espero que les guste mucho el vídeo y si es así me lo pueden hacer saber con un like y si gustan pueden suscribirse. Recuerden que todos los overlay packs se lo van a tener en la descripción de este vídeo y sin nada más que decir los dejo con el vídeo gente, chau. Ok gente vamos a estar en la primera partida y con el primer overlay que este seguro ya lo conocerán muchos y miren lo bueno que es este overlay. Es un overlay super bueno que como pueden ver, bueno es como una ciudad abajo en el overlay. A ver matamos a este. Y hacemos esto. Bueno a ver les voy a mostrar la parte de arriba también del overlay. Así es el overlay por arriba. Es como de noche y abajo hay toda una ciudad. Lo mejor es que los overlays no cambian nada en los FPS, es como si fuera un cielo normal. Así que bueno, super recomendable este overlay, super bueno. Así que a ver vamos por el Sian que realmente no tiene a nadie pero voy a romper la cama. Le rompemos la cama y por allá está el blanco. Que el blanco se hizo una defensa que la verdad no me agrada mucho a vista. Su defensa da un poquito de rabia ¿no? O sea como que lo hizo medio raro. Y encima se está poniendo eso encima ¿no? Voy a tener que irlo más rápido. O sea puso la lana, la lana y la madera arriba. O sea ¿quién lo hace así? Así que bueno, vamos a arrollarlo lo más antes posible a blanquito. Vamos a poner unas escaleras para no hacernos daño de caída. Y voy a poner esto por acá. Creo que esa TNT basta para descubrir la cama. Si este me mata, ah ahí está. Uf, bueno pues a usted le puedo hacer el combito. Así que bueno, vamos a agarrar lana, escaleras. Ah, ya tengo. Bueno, entonces me compro esto. Esto y esto. Perfecto, va a seguir rusheando. ¿Cuál tipo nos queda? Nos queda el rojo, azul y el gris. Que la verdad no lo estoy viendo ahora mismo. Creo que acá al lado tengo al rosa. Ah, y acá está el gris. Hola padre. Uf, que casi me mata. No, 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 no. No es buen momento para morirse. Que estoy demasiado chetado. A ver, voy a agarrarme un montón de manzanas. Para no morirme nunca. Uy, tengo mucho hierro. Me voy a comprar varias fireballs. A ver, no sé qué está haciendo el gris. Vamos a tirar eso para empujarlo un poco. Vamos a subir de esta manera para que no me pueda empujar. Pobre, se ve que no sabe jugar mucho y yo estoy acá buzando. La TNT de acá empuja mucho. Estoy probando muchos servidores nuevos. Y me doy cuenta que... Me doy cuenta que la TNT de acá empuja mucho más de... Mucho más que... Bueno, al menos a mi gusto, ¿no? A mi gusto no me gusta que la TNT tenga tanto rango. Bueno, por allá tenemos al azul a rojo que me doy cuenta que lo tenía acá. Wtf, falle que vi algo ahí. Me olvidé que no anda. Bueno, vamos a ir por el rojo y el azul. Que no sé qué están haciendo porque están al lado y literalmente se están... Creo que están haciendo team. Espero que no porque sería... No, ¿qué están haciendo? Ya parece una partida del Fortnite. Voy a ir a romper la cámara azul. Porque esto la están arreglando mucho. Y también voy a romper la cámara en rojo ya que estamos. Compramos TNT, manzanas... Espero que le haya roto la cámara azul. ¡Ah! Ya se eliminaron los dos. ¡Uh, perfecto! Entonces solamente me queda el gris que le rompí la cámara. Vamos a buscarlo. A ver... Mientras tanto pueden ir apreciando el overlay. Que la verdad... Ustedes supongo que ya lo habrán visto de muchos youtubers. Y la verdad que la estaban buscando. Entonces acá yo se los traigo porque la verdad es demasiado bueno. Yo lo uso mucho cuando... Cuando hay texture packs que no me gusta el overlay que trae. O sea, el overlay default de ese texture pack. Entonces yo digo... Bueno, me pongo este overlay que la verdad me encanta mucho. Y pega bien con cualquier texture pack. Cuando la mayoría... A ver, este gris que se me está escapando. Se ve que ya se quedó con miedo de que lo haya... Le haya roto la cama. Logré empujarlo pero no para el lado que quería. Y esta fada de hierro que parece que no pero es importante. Voy a guardar esto porque por si probablemente me mata. No puedo construir acá. ¡Ah, bro! No sabía que no se podía construir ahí. Uff, por fin lo maté. Este era muy pesado. Demasiado pesado. Ok, gente. Estamos en la siguiente partida. Y este es el siguiente overlay pack. Se llama Pinky Sabana. Que la verdad... O sea, ustedes mismos pueden apreciar lo que es un texture pack. Digo, ¡guau! Un overlay pack muy bueno. Así se ve por la parte de abajo. Y así se ve... Bueno, lo demás. Por cierto, el texture pack que estoy usando es... El texture pack de Bombies. 80k. Creo que lo hizo... Creo que lo hizo Tori. Y si quieren... Si quieren descargarlo, también lo voy a dejar en la descripción junto con los overlays. Para que luego... Para que luego no pregunten cuál es el texture pack. Que bueno. Vamos a ir por este. Sí. Pensé que no había nadie ahí pero realmente sigue bien. Creo que le puedo hacer teniente jump. 3, 2, 1. ¡Ay, Dios! Empuja tanto cuando... Empuja mucho cuando estoy... Por reexplotar una cama y no me empuja mucho cuando estoy ahí. Qué mala suerte, amigo. Ponemos esto por ahí. Rompemos la cama. Perfecto. Matamos al gris. Que la verdad se lo merecía por ponerse el land... Digo, madera en la cama. Lo que nos gusta de este mapa es que las islas son medio separadas. Y entonces, bueno, necesitan más bloques para poder rollear cada isla. Vamos a comprar teniente. Y dos gaps. Uf, tengo un problema. El problema es que se acaba de morir el azul. Y probablemente me esté viendo rollearlo ahora mismo. No voy a ganar los diamantes. Uf, qué suerte que no me vio. Qué suerte que no me vio. Voy a ir lo más antes posible. Corre, Fede. No. No, le rompió la cama al amarillo. Yo pensé que me había... Había hecho una firewall jump o algo de eso. Uf, pero que este no tiene una armadura. Listo, muertísimo. Eh... Uf. Sí, sabía. ¡Sabía, huevón! ¡Qué asco que da con esas malditas firewalls! O sea, amigo, de verdad, ¿para qué alguien quiere llevar tantas firewalls en su inventario? Bueno, gente, vamos con el último overlay en un mapa que la verdad no vi en mi maldita vida. O sea, ¿qué mapa es este, huevón? Ok, pueden apreciar el overlay por acá. Y también esta montañota. Tiene un árbol gigante, una montaña y, bueno, la mayoría es de color azul. Así que si sos fan del azul, te vas a quedar, pero flipando con esto. Eh, bueno, a ver, se ve que necesito una cantidad considerable de bloques para cruxar cada isla. No sé qué es esta defensa, la verdad. Y encima creo que está bugeado. Se le fue el internet. O está afectado, una de dos. Este mapa es la primera vez que lo veo y, la verdad, primera impresión les quiero decir que es una basura. Así que, bueno, vamos por el equipo rojo. Otro más AFK, nada, amigo. Esta partida no tiene nada de sentido. No estaba tan AFK. Rompemos esto así. Muertísimo. Eh, ok. Tengo un montón de oro, pero una cantidad muy grande. Así que, bueno, vamos a gastarlo todo en gaps y TNT. Que, en mi opinión, es lo que más sirve. Se ve que el blanco hizo puente para el rosa. Eso me sirve porque no voy a tener que gastar tantos bloques. Le va y pasé re bien. El va y para mi base, pero mi base está muchísimo más lejos. Así que no me preocupo. Puedo boidear tranquilamente. Eh, vamos a romper la cámara más rápido. Vamos a guardar todo esto por acá. Y boideamos. Ok, eh, no sé si está viniendo. ¡Acá está! Tiene una skin que ya la vi en todos lados. La verdad, una skin muy original, mi bro. ¿Y se va? No, espera, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Me va a esperar acá. Listo. Era para que no lo tire y hagamos un PvP más justo, pero igual lo terminé tirando. Ya me vio, así que bueno, lo voy a tener que matar. Muertísimo. Nah, no me la contés. Mano, se cubrió la cama con obsidiana. O sea, imagínense lo asqueroso que... No, espera. ¿Eso es su cama? No, eso no es su cama. Amigo, flasheé que lo de allá era obsidiana. Yo ya te juro que esta partida iba a durar un montón, amigo. Encima que las islas estaban re separadas. Y bueno, gente... No, ¿cómo que yo ya estaba fete... Ah, no. ¿Gané? Es que yo vi el equipo verde y pensé que todavía quedaba alguien. ¿Te ha gustado el mapa? Califícalo. Le voy a dar un 2. No me dejó. Y bueno, gente. Les voy a dejar hasta acá el video. Estos fueron los 3 overlays. Es que la verdad son muy bonitos. Por ejemplo, acá pueden ver ya uno. La montaña es súper grande, huevón. Y bueno, eso serían los 3 overlays que espero que les hayan gustado muchísimo. Recuerden que el link lo van a tener en la descripción para poder descargar cada uno de los overlays. Y también el texture pack que estuve usando este video, si también gustan usarlo, lo van a tener en la descripción. Y bueno, gente. Sin nada más que decir, lo dejo con el video hasta acá. Chau.